Mi nombre es Jorge Lina Sarri de Pereira, soy una vela de Plaza de Mayo, responsable de la filial La Plata. Soy la monado Liliana Carmen Pereira. Tengo la dicha de que hace dos años he encontrado a mi nieto. No puedo dar el nombre de él porque todavía no tiene su propia identidad. ¿Cuándo y cómo te enteraste, Coqui, que la Junta Militar había tomado el poder o el golpe de Estado? ¿Cuándo y cómo te enteraste? Bueno, como nos enteramos creo que fue una cosa muy evidente. Lógicamente, del 24 de marzo a la madrugada, se escuchaban andar por la calle los camiones y los gritos. Entonces, evidentemente, fue una forma que no podías dejar de salir a la calle y mirar qué era lo que estaba pasando. Lógico que me sorprendió tremendamente. Pero también te digo que nunca pensamos que iba a ser de la malditud que tuvo realmente el hecho de que las tres juntas tomaran el gobierno. Nos sorprendió, nos asustó y realmente nos cambió la vida a todos los habitantes, a uno más que otro. Sobre todo, a los que desgraciadamente se llevaron a nuestros hijos. ¿Qué pensaste vos en ese momento? Y esta pregunta podría dirigir también a que me digas, pensando en que también vos habías vivido experiencias de incatoriales anteriores. Se me ocurre la de Lanús, la de Honganía, varias experiencias de incatoriales. ¿Qué pensaste vos específicamente en este momento relacionando con los anteriores? Yo te tengo que ser muy sincera. Por lo ver, por la época que me tocó vivir y la crianza que tuve de mi familia, de mis padres, yo no tuve nunca mucha noción, no me interesó mucho el aspecto político. Mi nombre es Jorgelina Azarri de Pereira, soy una abuela de Plaza de Mayo, responsable de la filial La Plata. Soy la mamá de Liliana Carmen Pereira, desaparecida el 5 de octubre del año 1977, de Mar del Plata, junto con su compañero Eduardo Alberto Camiola. Ella estaba embarazada en ese momento de cinco meses. Tengo una pregunta, Coqui. ¿Cuándo y cómo te enteraste que la Junta Militar había tomado el poder? ¿O cuándo te enteraste del golpe de Estado y de qué forma, si lo podés revivir? Bueno, lógicamente, fue una madrugada, me acuerdo perfectamente que fue la madrugada. Yo en ese entonces vivía en la calle 51, entre el 9 y el 10, de la ciudad de La Plata. Y eran unos ruidos de camiones y de gente y de griteríos en la calle, que realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Lógicamente, me sumo al balcón y veo los camiones del ejército, que andaban por las calles y los soldados, recorriendo todo. Inmediatamente, prendemos la radio con mi marido, escuchamos y nos damos cuenta que el gobierno lo habían sacado y que directamente se habían podreado ellos del gobierno. Fue una cosa atroz, tremenda, pero nunca, jamás, nosotros nos imaginamos que iba a tener la magnitud que realmente tuvo. Pensamos, nada en especial. Nos sorprendió, nos asustó, no nos gustó, pero no se nos ocurrió pensar que el horror que después nos iba a ocurrir y vamos a tener que vivir. Teniendo en cuenta los periodos dictatoriales anteriores, Lanús, Onganía, varios que seguramente viviste, ¿qué pensaste vos con respecto a esto? En ese momento, no ahora, sino en ese momento. En ese momento te digo más. Nunca caminé mucho por la parte política. Posiblemente, es decir, por la crianza que tuve. Mis padres eran químicos farmacéuticos los dos, tenían farmacia. En casa no se hablaba mayormente de política, sobre todo con nosotros. Cuando ya, lógicamente, fuimos más grandes, sí me acuerdo. Cuando en el 55 tomaron la casa de gobierno. Yo vivía en ese momento en el 55 y 6, estaba embarazada de mi hija Liliana. Y los aviones que me pasaban, que me daban la sensación de que me sacaban la cabeza porque yo estaba en la terraza, justamente colgando los pañales de Gaza y los chiripá, que en ese momento se usaban esperando el nacimiento de mi hija Liliana. Entonces, sí, ahí fue una toma de conciencia distinta. Pero anteriormente, fue una cosa que sí, se comentó, se dijo, pero para mí, personalmente, no fue tan trascendental. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías en eso? ¿De qué trabajabas? ¿Qué era de tus días en aquella época? Bueno, a mis padres no les gustaba que nosotros trabajáramos. Así que yo no trabajé nunca. Estudié en el Liceo Víctor Mercante, mi espíritu mercantil. Y a mí me gustaba seguir odontología. Pero mi padre, en ese momento, odontología en la ciudad de La Plata no existía, la facultad de odontología. Y mis papás me dijeron que una señorita sola a Buenos Aires no. Por eso te digo, fíjate la diferencia, si bien soy una señora mayor, tengo 77 años, pero la diferencia enorme de esos momentos, de esas creencias, de esas vivencias, a lo que existe hoy, a lo que es hoy en la vida. Entonces, hay un montón de cosas que yo las viví. Tuve una vida muy cómoda, muy feliz, muy tranquila. Me casé, viví en Citibel, tuve mis hijos allí, Liliana y Marcelo. Todo fue muy hermoso hasta ese 5 de octubre de 1977 que se llevaron a mi hija y que fundamentalmente me cambió la vida. A mí, a mi marido y a mis hijos y a todos. ¿Cómo te enteraste de la desaparición de tu hija? Bueno, mi hija estudiaba Derecho igual que Eduardo y trabajaba en el Banco Hipotecario. Yo la veía a Liliana todos los días y ella me enseñó que yo me tenía que encontrar en una esquina y si ya no estaba, yo tenía que seguir de largo. Así, hicimos los primeros meses de militancia de Liliana, acá en La Plata. En una oportunidad, como yo te dije, normalmente viviendo en la calle 51, eran todos los días las bombas, los tiros, las corridas, porque tenía mucho miedo. Cuando matan a Horacito Vilarides, que es un sobrino mío, en la Plaza Moreno, ahí yo me entero de la militancia de Liliana. Fíjate la magnitud y la diferencia y las cosas tan distintas que Liliana no... Yo no sabía que Liliana militaba. En casa nosotros no sabíamos que militaba. Era muy factible que Liliana militara en el banco y en la facultad. En ese momento, cuando lo matan a Horacito, la desesperación, la preocupación, la distinta manera de manifestar el dolor de un primo hermano. Entonces, me acercó y le dije, no te pongas así, espera, porque es una desesperación la cosa. Entonces, me miré y me dijo, mamá, además de ser mi primo, es mi compañero. La palabra compañero, ¿qué es eso de compañero? ¡Qué barbaridad! Tengo una pregunta, ¿por qué pensás que tu hija no te... ¿Por qué no sabías que ella militaba? ¿Por qué pensás que ella no te lo había dicho? ¿Por qué? Porque en mi casa, mi marido y nosotros éramos radicales. Y sabía ella que no se iba a aceptar muy bien la militancia. Primero, lo que era militancia. Y segundo, que era una militante peronista. Entonces, pienso que por eso mismo, el arrastre, por eso te digo, las vivencias, el hogar, la formación de cada uno. En mi casa no se habló de política. De parte de mi padre, familia Sarri eran radicales. Y de parte de la familia de Sagasti y Sabal eran conservadores. Entonces, ¿qué es cuenta? No, no eran peronistas en casa. Entonces, ella sabía, o pensó, o creyó, de que iba a tener alguna dificultad. Pienso que eso puede haber sido lo que a ella le ocultó. Cuando lo mataron a Horacito y que nos enteramos, por la forma como ella reaccionó. Entonces, ahí sí, inmediatamente hablamos con ella. Y ahí fue donde yo me tomé del brazo de Liliana. A Horacito lo mataron en el año 76. El 30 de septiembre del año 76. Ahí me tomé del brazo de Liliana. Y ahí empecé a caminar por distintos caminos. Y ahí mi hija me dejó un camino y una enseñanza totalmente distinta a la que yo había tenido hasta ese momento. Hoy soy una mujer distinta, con otros pensamientos, mucho más abierta. Se vive de otra forma. Bueno, no hago cargos a mis padres porque mis padres me dieron todo. Lo mejor me lo dieron. Éramos distintos, era una formación distinta. Nada más. Tengo una consulta. Volviendo a los estudiantes, ese no es solo un primo. Se llevaron un compañero. Sigamos en esa parte. La pregunta era, ¿cómo te enteraste de la desaparición de tu hija? ¿Cómo te avisaron a vos? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo habían sido los hechos? Cuando Liliana nos cuenta de que ella tenía una militancia, que militaba en el banco y en la facultad, que nos cuenta al padre y a mí. Bueno, a partir de ese momento la acompañamos y la protegimos en todo. Pero una noche, que había muy pocos compañeros en La Plata, nos encontrábamos con ella y me voy a encontrar con ella y Eduardo a tomar un café, como lo decíamos siempre. Y les pido que por qué no se van a Mar del Plata pensando que todo iba a estar más tranquilo porque iba a estar en la casa de mi mamá y que entonces podía estar más seguro. Te estoy contando, revelando todo eso para que te des cuenta lo poco que en ese momento yo conocía realmente de lo que era una militancia, de lo que estaba sucediendo realmente en profundidad en este país. Entonces, le pedí por favor a los dos que se fueran. Evidentemente, esa noche los chicos estaban muy solos porque la mayoría de sus compañeros no estaban en La Plata. Y le dije yo, ¿por qué no van a Mar del Plata a la casa de la abuela? La llamo a mi mamá y le digo, mamá, ¿va a viajar Lilianita con Eduardo a Mar del Plata? Mañana viajo yo. ¿Voy de tu casa? Sí, hija. A las once de la noche, los chicos me esperan en el ferrocarril. Y yo a partir de ese día, yo tuve el presentimiento que yo a Lilianita la perdí un montón. Se subieron al tren a las once de la noche. Fue horrible la sensación que sentí porque sentí que se iba mi hija. Corrí al lado del tren, tomaba de la mano todo lo que pude. Y hasta las dos de la mañana me quedé en la calle. Desesperada porque ahí tomé conciencia de lo que estaba pasando en el país. Ahí me di cuenta realmente de la atrocidad que se estaba viviendo. Me saqué de esa venda que tenía en los ojos y entré a mirar con claridad qué estaba pasando. Bueno, al día siguiente yo viajé a Mar del Plata. Estuve con mi hija y con Eduardo en la casa de mi mamá. Los chicos hablaron con mi mamá, les dijeron lo que ellas estaban viviendo, que eran militantes peronistas. Pero que ellos no querían quedarse en la casa porque no querían comprometer a la abuela. Entonces, cuando yo llego, me hacen exactamente el mismo planteo. Digo yo, ¿hasta qué grado tiene esto de ser un militante peronista? ¿Por qué esto les puede llegar a pasar? Me explicaron en forma muy suave, porque evidentemente mi hija, que era muy inteligente, se daba cuenta que su mamá no tenía mucha noción de la profundidad y lo que estaba pasando. Entonces, se fueron a vivir a una pensión. En la calle Catamarca, 2254. Ahí vivieron, trabajaron en una pescadería, hasta ese 5 de octubre de 1977, 11 meses vivieron en Mar del Plata. Yo viajaba cada 15 días y todas las semanas le mandaba una encomienda, una para Eduardo y una para ella. Porque también te tengo que decir que nunca se me había ocurrido pensar que los chicos vivían juntos. Entonces, si bien acompañé a mi hija en todo, de lo único que sí me tengo que arrepentir, que nunca me di cuenta que estaba embarazada. Eso sí, el 30 de agosto cumple los años María Alejandra. Yo le pido disculpas, pero cuando lo que mi hija me mata. Está bien, está bien, porque cuando vos creas que sea en el año igual es tener, ¿podemos pagarme? El 30 de agosto ese cumpleaños de María Alejandra. ¿En qué tiempo estaba, perdóname, ya que estábamos con este tema, en qué tiempo de embarazo? Cinco meses te di. Ah, cinco meses, ah, perdóname. Cinco meses. Cuando yo la vi, estaba casi ya de cinco meses, porque a los poquitos días se la llevaron. No me imaginé nunca que estaba embarazada. Ese día estábamos el 30, yo fui a Mar del Plata con María Alejandra, con mi hija menor. Alquilamos un chalecito y me quedé para pasar el cumpleaños de María Alejandra, que era el 30, el 1 de septiembre, Liliana. Liliana le llevaba 10 años justos a María Alejandra. Ahí comimos un asado, charlamos, me pasé 15 días con ellos. Eduardo no se quedó a dormir nunca en la casa, en el chalet. Entonces yo nunca me imaginé. Y un día que estábamos sentados tomando un vinito, una tardecita, me dicen, mami, queremos hablar con vos. Y cuando me dijo eso, yo pensé que habían retomado otra vez la militancia. Cosa que no la dejaron nunca. Cosas que yo me imaginé que estando allá no iban a militar. No me imaginé nunca que iban a dejar la militancia. Entonces, le dije a uno otra vez con lo mismo y me levanté esa reacción, pegué contra la pared con el puño. No me dijeron nada, lógicamente. Era muy factible que ellos me hubiesen querido decir que estaban esperando un bebé. De eso es lo único que me arrepiento. Porque a mi hija, desde el momento que yo supe que ella tenía una militancia, la acompañé en todo. A ella y a Eduardo. No la acompañé en los momentos más lindos de su vida, que fue su embarazo. Pero bueno, fueron las circunstancias de la vida. Fueron las diferencias de forma, de crianza, de vida. Y que a lo mejor, no sé si es que uno ve hasta donde quiera. Yo te vuelvo a repetir. Yo mandaba dos encomiendas, una para Eduardo y otra para Eliana. Pobrecitos, comían milanesa 20 días, pelletos 100 días. Y porque eran las mismas cajas, con las mismas comidas, distinto, lo que sea todo, lo que sea perfumería. Pero tuve muy buena relación, muy buena relación con Eduardo. Era un encanto chico. Se querían mucho. Trabajaron mucho. Y lucharon mucho para un cambio del país. Entonces, ¿qué? Vamos, iba a hacer una nota al pie, ¿no? Obviamente vos tenés todo el derecho y... Mejor decir. ...de pensar como quieras pensar. Pero tal vez a mí también se me ocurre que, más allá de que vos me hubieras golpeado la pared, tampoco te hubieran dicho que estaba embarazada. Porque seguramente ellos sabían que su vida estaba en peligro, le estaban gritando, que de hecho lo estaban haciendo. Y seguramente si te decían a vos que ella estaba embarazada, seguramente vos te vas a preocupar más. Por eso estando embarazada, ¿cómo es la actitud lógica de cada madre cuando se entera que su hija está embarazada? ¿Cómo se preocupa más la nena? Lógicamente, sí, sí. Mi mujer está embarazada, está todo el tiempo diciéndole a mi suegra, no estoy embarazada, a todo el tiempo está, que está todo el tiempo encima. Y por ahí, además que no hubieras golpeado la pared, tampoco te hubiera dicho que... Claro, además hablemos de otros años, de otras épocas, de otra formación que influye muchísimo. Te escucho la pregunta. Me preguntan eso que me estabas diciendo, ¿cómo podrías caracterizarla a ella y a su compañero, como eran como personas, como compañeros, como hijos, como ya desde el punto de vista de como personas, ¿no? Bueno, mira, como hija, como hija, no porque no esté, como hija es excelente. Buena hija, buena hermana, buena compañera, buena amiga, buen estudiante. Fíjate que Liliana trabajaba en el banco hipotecario, hizo la carrera en cuatro años, hizo casi todo, terminó casi toda su carrera. A Eduardo le faltaban tres materias para ser abogado, los dos estudiaban Derecho, eran buenos amigos, eran muy alegres, le gustaba vestirse muy bien, hasta que cambió con su militancia y tampoco me di cuenta. Cuando yo le decía, las botas que te compré, ¿dónde estás? Ella, ¡ah, mamá! Dice, ¡ah, no! ¿Sabés qué? Dice, ella iba a trabajar en el banco hipotecario, entonces el día del bancario, iban a ver a los chiquitos y entonces ella me decía, allí dejé las botas, allí dejé ropa, yo tengo mucho, les dijo a ellos. Después me enteré que llegué a la villa a enseñar y que ahí les dejaba a la gente su ropa y un montón de cosas que le decía, mami, llevo esto, llevo esto, llevo esto, otro. Pero jamás se me ocurrió, jamás se me ocurrió pensar que Liliana estaba haciendo algo con tanta dignidad y también para esa gente. Pero como yo no lo viví de ese lado, no lo veía así, no me daba cuenta, no tenía mucha noción de que había tanta gente con tantas necesidades. Gracias a Dios mi hija me lo hizo ver y me enseñó un camino, el camino que es real, que es la vida, no ese camino de rosas que te vuelvo a repetir, pobres mis viejos, con el afán de que a uno no le falte nada. A lo mejor no te dejaban ver la realidad de la vida. Tengo una pregunta, a ver si te recordás, puede ser incluso un momento grato, un momento lindo, un momento, puede ser a los 6 años, puede ser a los 15, puede ser a la edad que a vos te parezca, pero ¿te acordás alguna anécdota específica que nos grafique alguna cuestión de tu hija? Mirá. Puede ser desde el carril de infantes ya te iba hasta el colegio secundario, hasta la universidad. Cuando era chiquita Lilianita era muy tímida. Y tratábamos en lo posible de vencer la timidad de Liliana. Era sumamente tímida Lilianita. Cuando empezó la escuela, el carril fue tímida. En la escuela primaria era tímida, hasta tercer, cuarto grado. En sexto grado, cuando iba a cursar sexto grado, me dijo que quería darlo libre. Y dio libre sexto grado y entró a la secundaria con 13 años. Era, sí, era sumamente inteligente, muy capaz. Escribía extraordinariamente bien. Tiene una cantidad de poesía que muchas se le ha llevado su hijo, que me parece correctísimo y que se las he dado con amor. Era sumamente alegre. Le gustaba cantar, le gustaba bailar. Salía, siempre en casa hubo gente. Mi casa siempre fue de puerta abierta. Todos sus compañeros, la mayoría de los compañeros que no vivían en La Plata, iban a casa, estudiaban en casa, comían en casa. Yo me quedaba con ellos hasta las tres de la mañana, cebándoles mates, haciéndoles arruchitos. Y los chicos se iban. Fue muy alegre en mi casa. Siempre hubo gente joven. Siempre le dejamos, en ese sentido, tanto mi marido como yo, que los chicos hagan uso de la casa. Y la casa era de puertas abiertas. Entonces, de hecho, tengo ese recuerdo, ser muy cariñosa. Muy buena alumna. Muy alegre. Muy mamá. En el sentido, que era muy compañera mía. Sumamente compañera mía. Entonces, lo único que yo siempre le dije, ¿por qué no me lo dijiste antes? Para poderte acompañar de otra manera, y mucho antes. Y poder ver que en una oportunidad, cuando nos enteramos de que ella tenía una militancia, con mi marido le dijimos que dulzara el charco. Y que se fueran los dos. Porque también cuando se fue Mar del Plata, yo le dije, no te vayas sola. Anda con Eduardo. Que era su novio. Y me dijo que no. Que ellos no vieron y yo nada para irse de acá. Que ellos no se iban de su país. Entonces, fue muy firme en sus ideas y sus conceptos. Ya, cuando la traté como mujer, conociendo lo que ella quería hacer, y aprendiendo de ella un montón de cosas, me di cuenta de los valores enormes que tenía mi hija, que en otro momento no los había sabido mirar y ver. ¿Qué cambia en tu vida, Coqui o Jorgelina? ¿Qué cambia en tu vida a partir de la desaparición de tu hija? ¿Qué cambia en tu familia? ¿Qué cambia en tu grupo de amigos? Todo. Todo. Me destruyó. Yo siempre dije que por sobre todas las cosas fui siempre muy mamá. Y soy consciente que soy muy mamá, por sobre todas las cosas. El día de mi marido, el señor de la pensión, le escribe al papá de Eduardo y le manda una carta donde en sobra la carta que había recibido y se le envía a Chacabuco. Entonces el señor Eduardo abre la carta, ve que es la carta que ellos le habían escrito, abre la carta, llama por teléfono y el señor Barbé, que era el dueño de la pensión, le dice, necesito hablar urgente con ustedes, no puedo hablar más nada. Lo llamo a mi marido que estaba en el estudio, viaja de Chacabuco a La Plata, llega a casa, le digo, yo contenta, qué suerte la vas a ver, que van a ver a los chicos, qué bárbaro, a los papás que vayan. Al día siguiente, veo que aparece mi marido en mi casa otra vez, le digo, ¿qué hiciste? Fuiste y viniste. Me abrace y se pone, yo le digo, ¿qué pasa? Cuando me dijo que se lo habían llevado a los chicos, fue lo peor, fue lo peor. Y lo que dije, a partir de ese momento, no, me fui de casa a buscarlo, no sé. ¿Apagó? Sí, bueno. ¿Cómo fue el hecho de...? ¿Cómo fue el hecho? ¿Vos te enteraste alguna vez cómo fue? ¿Cómo se lo llevaron? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa situación? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me la podés decir? Sí, sí, sí. Hacían las requisas que hacían periódicamente. Y bueno, y fueron, y llegaron, y se quedaron esperando, y le dijeron al señor Barbés que apagaran las luces, y se apagaban las luces, que hicieran lo mismo que hacía todos los días, y que ellos iban a quedar allí. Cuando llegaron los chicos, Liliana y Eduardo, que venían de su trabajo, abrieron la puerta de la habitación, que era la habitación que tenía en el número 7, abrieron la puerta, y cuando estaban por abrir la puerta, le dijeron que estaban detenidos. Ahí el señor Barbés nos contó que Lilianita lloró muchísimo. Y que, y que le dijo, ahora no llore. Y se lo llevaron. Y lo llevaron a Escuela de Busos Tácticos. Ahí en Escuela de Busos Tácticos, estuvieron aproximadamente, Liliana estuvo aproximadamente 15 días, la torturaron adelante de Eduardo, y la tuvieron toda una noche, un día sentada, contra una pared, y después la trasladaron a Escuela, a Busos Tácticos, Ay, Dios mío. ¿A la ESMA? A la ESMA, sí. Sí, otra vez. A la ESMA. Y ahí en la ESMA nació su hijito. Vos me decís que fue el que te destruyó, no esta noticia, volvemos al momento de tu marido, y eso que sí, a mí la noticia me destruyó. Ahora, esa destrucción parece que te provocó una fuerza desmunal, ¿no? Sí. Quisiera que me explique cómo nació esa fuerza de la destrucción o de la fuerza. Es la fuerza del amor, nada más que esa. Es la fuerza del amor. Fíjate que te voy a repetir, si vas a analizar la forma de la creanza, la forma de la vida de uno, yo no salía sola nunca. Y menos casada. Salíamos con mi marido. Y esa noche, a las 11 de la noche, yo salía a buscarla por las casas de los compañeros. A ver si sabían algo de ella. Y nadie, y nunca entré, primero que nunca entré a la mayoría, de los chicos que trabajaban en el banco y que eran compañeros y que iban a mi casa. Entonces me volví con las manos vacías, desesperada, sin saber a dónde recurrir. Y así fue como al día siguiente, a la mañana muy temprano, mi marido, el abogado, hizo el aviascorpus, presentamos aviascorpus y pensamos que era la presentación del aviascorpus, que íbamos a tener una respuesta, que nos iban a decir dónde estaban, que por qué se los habían llevado. Por qué eran las preguntas, las preguntas incesantes, es decir, por qué, por qué, qué hicieron, qué hicieron. Tenían una forma distinta, querían un país distinto, querían cambiar. eso significaba de que se llevaran a nuestros hijos, que no nos justificaran, que no nos dijeran dónde estaban, pero nunca nos imaginamos que les iban a hacer lo que hicieron. En un primer momento, nunca. Y así fue como fuimos a encontrarnos con distintas madres, todas con la misma desesperación, con la misma preocupación de saber qué hacíamos, qué pasaba, dónde podíamos recurrir. Fuimos a los lugares más insólitos a preguntar. Lógicamente, todos nos negaron, desde la iglesia, que nos dijeron que por qué no nos las cuidábamos, y no sabíamos dónde estaban, por qué estaban en determinados lugares. la policía, que lógicamente tampoco. Todo lo que hicimos, todo lo que recorrimos, fue toda una negativa, y evidentemente, hoy aún no sabe que fue siempre a los peores lugares. Fuimos a donde no tendríamos que haber ido nunca, pero fuimos al lugar que pensábamos que tenían que saber dónde estaban, porque llevarse a una familia, a un matrimonio, de su casa, sin notificar, sin contar, sin decirles nada a la familia, era imposible de creer que se apoderara de los chicos de la manera que se apoderaron. La pregunta era decir, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué? ¿Mi hija? ¿Mi hija? Y se la llevaron. Y si nosotros no tenemos la menor idea de nada, de dónde está, qué pasa con ellos, cuándo los vamos a ver. Fueron momentos trágicos, fueron momentos desoladores, fueron momentos que yo creo que bueno, el salir a la calle, el recorrer las calles, el preguntar, enjuntarnos con otras madres, fue pura y exclusivamente la desesperación y el amor por nuestros hijos. Creo que es lo único que te moviliza, el ser mamá, ese amor por tu hijo es el que te lleva a cualquier hora, a cualquier lado y de cualquier manera. Quiero hacer una consulta, vos me dijiste que se lo llevó a una prefectura, después a la ESMA, después te enteraste que estabas embarazada. ¿Cómo fueron estos hechos? ¿Cuándo te enterás vos que ella tuvo por prefectura que tuvo la ESMA y cuándo te enterás que ella estaba embarazada? Yo me entero que estaba embarazada, primero porque acá hacíamos con las abuelas, ya estábamos, ya estaba la organización formada de abuelas de Plaza de Mayo. Fue en los primeros años, fue en el mismo año 77, que las abuelas sabíamos que acá no teníamos unas respuestas, igual que las madres, y entonces viajábamos y salíamos del país. Ahí fue donde fuimos a Suiza y encontramos a Sara Solano Satisky y a Ana María Martín, quienes ellas, Lilianita había estado en la ESMA y Ana María Martín y Sara Solano Satisky era quien acompañaba a Sara, era la que estaba con las parturientas y Liliana se había dedicado y se había volcado mucho a Sara, tanto que para el 24 de diciembre le habían hecho una tarjeta a Sara Solano Satisky que las cuidaba, que las controlaba y que ella la cuidó y que ella estuvo cuando Liliana tuvo familia. Entonces, por intermedio de Sara sabíamos un grupo de chicas que habían estado en Mar del Plaza y desaparecidas más o menos al mismo tiempo que sus hijitos habían nacido en la Escuela Mecánica de la Armada. De esa manera yo me entero, me entero a través de muchos años de caminar, de muchos años de pedir y de muchas, muchas cosas que hicimos en conjunto las madres y las abuelas. ¿Y cómo fue el primer momento de juntarte? ¿Cómo te surge juntarte con otras madres? ¿Y qué sentiste vos cuando te juntás con otras madres este nacimiento de madres y abuelas? Digamos, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo deciden? ¿Qué hablaban? ¿Qué les pasaba por la cabeza? Bueno, cuando la ley desaparece el 5 de octubre del 77 y mi marido en el año 79 tiene derrame cerebral. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Pasá? Ah, perdón. Tiene un derrame cerebral en el año 79 a los dos años. De manera que entonces este yo me quedo en casa a cuidar a Jorge. Jorge estuvo dos años paralizado, paralítico. De manera que entonces me pasé dos años cuidando a mi marido sin dejar de hacer lo que debíamos de hacer dentro del trabajo de organización que estábamos acostumbrados a hacer. De manera que entonces no me desvinculé pero dejé de ir a la plaza, dejé de juntarme. Pero en el año 78 va Lichas de la Cuadra a casa con Chicha Mariani que en ese momento era el presidente de Abuelas. Y me y me cuentan y me dicen de que soy abuela. Yo ya sabía que Lilian estaba embarazada porque cuando llevaron las cosas de la pensión me encuentro que dentro de las cajas de la barija había escarpines, había pañales, había ropita tejida. Entonces ahí tomo conciencia. Entonces yo dije que yo sabía pero que y me dice que había nacido en el año en febrero del 78 y que tenía que ayudar a seguirlas buscando. Entonces yo le conté de que en ese momento había interrumpido mi búsqueda entonces los hice pasar lógicamente mi marido estaba en silla de ruedas. Después ya a los dos años que mi marido se fue recuperando yo retomé nuevamente la marcha. Y ahí bueno desde ese año hasta hoy no he dejado nunca de seguir trabajando de seguir en la búsqueda y de seguir colaborando en todo lo que se debe de hacer por los 30.000 y por los nietos. Contame ¿cómo hicieron para convertirse decís vos cuál fue el secreto bueno obviamente el amor eso ya me dijiste el amor de madre pero ¿cómo hicieron para hacer un grupo tan sólido para potenciarse de esa manera? ¿qué pasó ahí? ¿en convertirse en una organización realmente? Yo tenía una cosa ¿sabés qué pasa? ¿vos vas a ser papá recién o nada? Después te vas a dar cuenta y me vas a entender mejor. Yo creo que no hay nada más importante para un mamá y un papá que su hijo. Entonces si bien yo tenía dos hijos más en mi casa pero nosotros tuvimos tres hijos y a esa hija la iba a buscar porque no podíamos concebir de que se habían llevado nuestros hijos sin la menor idea de qué había pasado dónde estaba ¿por qué de esa manera? porque el cambio y el tener la necesidad de un cambio de un país eso no significaba que tenían que llevarlos desaparecerlos y nunca más porque no cabía en nosotros cuál era la causa tan grande para hacer lo que hicieron con nuestros hijos entonces de la única manera que enfrentábamos y los enfrentamos muchas veces y no les tuve miedo y a mi casa fueron cuatro veces y desgraciadamente la vez que fueron a las cuatro mañanas estábamos nosotros pero después bienvenido se iba al estudio y las veces que fueron a las 51 estaba yo sola y te digo que en ese momento no les tuve miedo porque no iba jamás a decirles dónde estaba mi hija ni jamás le iba a demostrar miedo a ellos entonces pasaban hablaban miraban preguntaban miraban por la terraza miraban por la escalera y yo firme se puede saber le decía yo qué quieren qué buscan qué es lo que quieren cómo se llaman los hijos la primera que nombraba era Liliana siempre fue la primera que nombra jamás cuando me preguntaba está en la casa de una compañera se fueron a estudiar está acá pero nunca nunca me sentí exigida de decirte bueno la pongo contra la pared o agarro un chiquito suyo no en ese sentido no siempre le puse el pecho y siempre fui fuerte se iban y me destruía te podés imaginar pero bueno me refiero a esto a que el amor la necesidad de encontrar a nuestros hijos de saber dónde están nuestros hijos fue lo que nos dio la fuerza de recorrer las plazas de que no nos asusten los caballos de que nos largaban los perros ni nos importaba que llegábamos a casa cuatro viejas a las once de la noche que era Estela Carlotto Chicha Licha de la cuadra y yo y no teníamos miedo y nos pasábamos viendo pensando de qué manera y cuál era la forma para podernos comunicar para poder saber dónde estaban entonces ante esa búsqueda perdés el miedo y perdés todo ahí lo único que nos interesaba a nosotros era ellos nuestros chicos dónde estaban qué había pasado con ellos creo que eso fue la fuerza la fuerza mayor que nos condujo a buscarlos ¿qué pasa con la apertura democrática? ¿qué pasa con la cuestión social y los gobernantes democráticos? ¿qué pasa en esos años? ¿qué es lo que sienten ustedes las madres y abuelas? yo te digo una cosa creo que cuando asume Alfonsín que era el gobierno elegido por el pueblo y que si hay algo que tenemos que destacar de él fue la junta que se le hizo y que se le juzgó como primera vez quedó casi en el mundo entero que nunca había ocasionado había pasado esto entonces lógicamente fue para nosotros fue muy importante ese paso fue trascendental pero lamentablemente nos duró muy poco porque vino la obediencia de vida el punto final y el indulto y continuamos echando atrás todo lo que mayormente en mediano plazo hicimos con el gobierno de Alfonsín volvimos todo y retrocedieron todo atrás porque no salieron de estar presos no había más juicios nada más lo único que se salvó fue la búsqueda de los nietos que en ningún momento dijeron que no los teníamos que hacer ni hubo ninguna ley que nos prohibiera lo único fue la búsqueda de los nietos después todo marcha atrás entonces ¿qué pasa hoy con el gobierno que tenemos hoy? lógicamente que los derechos humanos tenemos que estar agradecidos porque lo que lo que se logró con este gobierno no lo habíamos logrado nunca entonces este sí hay que reconocer una gran realidad que este gobierno apoyó incondicionalmente a los derechos humanos y que debemos de estar agradecidos porque lo que está ocurriendo hoy el hecho de encontrar a los nietos los juicios de pedir y exigir un montón de cosas que hoy lo podemos hacer es gracias a el gobierno que tenemos hoy ¿sentís que llegó el proceso de justicia? sí ¿con los juicios a los genocidas? sí ¿cuánto? vamos a ver tengo un cuchillo de mal estábamos ¿sentís que hay un proceso de justicia entonces que se está dando se están haciendo las cosas a lo mejor no de la manera que todos queremos pero se están haciendo cosas que antes no lo podíamos hacer hoy las podemos hacer entonces bueno pedimos justicia reivindicar a nuestros hijos reivindicar a los 30.000 desaparecidos encontrar todos los nietos que nos hacen falta y no permitir que nunca más nos ocurra en la Argentina lo que ya vivimos y lo que ya nos pasó Joqui este alguna anécdota ahora te pido que recuerdes de las abuelas o las madres de la lucha de ustedes de ustedes específicamente en momentos de lucha ¿te acordás alguna anécdota? ay mira miles te pasa que ya hay tantas cosas que a veces no se recuerdan mira abuelas llegaban un momento que estábamos exaustas cansadas de tanto trabajar de tanto buscar de elegir y de buscar de qué manera porque entramos por golpear puertas y hablar de programa de televisión para la búsqueda de los nietos inventábamos tantas cosas que había momentos que nos causaba gracia de todo y también te digo que así como nos sentábamos y trabajamos mucho mucho muchísimo también había momentos que nos dábamos permiso para pasar un momento alegre y sobre todo las primeras las primeras cosas que fuimos logrando los primeros encuentros la primera vez que viajamos y que salimos y que sabíamos positivamente que había un sistema y una forma de poder encontrar a nuestros nietos sin la menor duda entonces todo eso lógicamente que lo festejábamos así como hoy festejamos un montón de cosas y que nos faltan un montón de cosas más para terminar de ser sobre todo la búsqueda y el encuentro de los nietos pero creo que hemos logrado muchas cosas importantes que las debemos de festejar y nos debemos y nos debemos dar permiso para sonreírnos y decir que suerte que esto se logró que esto se hizo y lo demás vamos a seguir buscando y vamos a seguir lográndolo creo que las fuerzas que tenemos las madres y las abuelas desde el lugar donde están ellos ellos nos iluminan y nos dan fuerza coqui casi para terminar ¿qué sentiste cuando encontraste a tu nieto? ¿qué te voy a decir? y no, no no hay muchas palabras para decirte la alegría el amor el sentimiento con palabras no es fácil decirlo fue el 8 del mes de septiembre del año 8 yo tenía una reunión para ir a Buenos Aires y habíamos pedido el auto me llama Emmanuel Manuel Loveli y me dice coqui tenemos que encontrarnos con Claudia le digo pero yo tengo que ir a Buenos Aires no dice pero Claudia me ha hecho salir de la oficina estoy hablando desde el pasillo que necesito hablar urgente con vos y conmigo bueno dice no te preocupes a Buenos Aires ya hablamos que vos no ibas te paso a buscar y vamos para lo de Claudia que necesito hablar urgente con nosotros Claudia Carrot Claudia ¿qué quiere? bueno Emmanuel me pasa a buscar a casa él ya conocía él ya sabía todo y le digo Manuel ¿qué pasa? ¿qué quiere Claudia? no sé coqui dice quiero hablar con nosotros bueno subo al auto voy a la de Claudia entro y le digo Claudia ¿qué querés? y otra cosa más que no le voy a decir ahora acá ¿qué querés? le digo tenía que ir a Buenos Aires no no coquita sentate sacate sacate el saco qué sé yo bueno me siento y yo escucho que Emmanuel con Claudia algo hablaban en voz baja pero mira ni remotamente no se me cruzó ni remotamente en ese momento y lo que aparece Claudia con un vaso de agua grandote se siente al lado mío ¿qué pasa? se siente al lado mío me toma así del hombro y me dice coquita vos sabés cómo son no termino de decir cómo son estas cosas que yo le dije encontré a mi nieto a partir de ahí ¿querés que te diga una cosa? pobrecito los chicos era una loca lloraba gritaba caminaba llamé por teléfono a mis hijos llamé por teléfono a mis hermanas llamé por teléfono a los caniolas era una cosa que necesitaba salir y gritar al mundo entero que había encontrado mi nieto te digo que me dio una felicidad enorme que tengo una muy buena relación que es un tipo fenómeno que es muy parecido a su mamá que ayer estuvo en casa antes de noche fue a casa cenamos se quedó a dormir en casa y ayer lo acompañé a hacer unos trámites para él él se fue a Buenos Aires él vivía en Buenos Aires y este este 24 de diciembre me llamó por teléfono hace dos o tres días y me dijo abuela este 24 lo quiero pasar con ustedes así que mira es algo tan hermoso que te digo que no con palabras no te puedo decir todo lo lindo que es me regaló 20 años de vida me regaló felicidad me regaló un montón de cosas lindas hermosas pero mi nena no está tengo dos nietos divinos dos hijos extraordinarios pero mi nena te digo honestamente le extraño a Robores a mi negra todos los días le extraño un poquito más pero bueno ella está conmigo siempre y me acompaña desde el lugar donde está siempre para terminar Coqui esta sí la última este si pudieras vos pensá que esto estamos pensando que es un trabajo que aparte de que vamos a seguir trabajando y lo vamos a utilizar ahora y esas cuestiones que te contaba en realidad estamos pensando también en hacer una apuesta a que a las generaciones futuras pensando en 20 30 años estamos pensando así que si podés trasladarte pensá que hoy pasaron que están dentro de 30 años y unos chicos mirando unas personas de diferentes edades mirándote a vos en una pantalla y ya sé que les dirías estarías 3 días capaz hablando si quisiera decir algo pero si tuviéramos que sintetizar un poco que le dirías a a la sociedad a los chicos a las chicas a los adultos que te van a estar mirando dentro de 30 años Coqui que les dirías bueno le diría que si es el ejemplo es decir de tener de estudiar de tener una buena militancia de no permitir que en este país sucedan las cosas que sucedieron que se den vuelta atrás y que miren y que copian lo bueno lo positivo que si es real que en la vida y en los caminos siempre se cometen errores tratar de mejorarlos y de seguir el mejor camino lo que los haga más felices lo que les dé la posibilidad de una perspectiva de un mundo mejor donde no existan las miserias las guerras y todo lo que hemos vivido en nuestro país que nosotros no tuvimos guerra sino fue los militares que se apoderaron del país y que cometieron lo que cometieron que no les den nunca lugar a que eso vuelva a suceder bueno Koki ¿querés agregar algo más? me cuesta mucho decir más nada está bien sinceramente te agradezco muchísimo yo realmente que fue muy llantoso pero yo de Mika no puedo hablar eso perdóname pero corre por tu cuenta por mi cuenta desde el punto de vista de la entrevista que nos llevamos es excelente yo no puedo hablar de Lali ¿qué quiere que te diga? pero ya te digo muchísimas gracias y nosotros nos llevamos para mí un registro maravilloso sinceramente así que de muchísimo valor así que te agradecemos muchísimo no al contrario que un mundo mejor para la gente joven gracias ¿estamos bien? ¿bien?